Muchas gracias por continuar en la señal de Canal 10.1 aquí en la región sureste del estado, Canal 12 para nuestros amigos de la región norte de Coahuila, allá que son las 8.20 minutos de este sábado, sábado 24 de junio, ya casi se nos está yendo la mitad del año, le queda una, una semanita más a este sexto mes de este 2023. Seguimos con la información, hace un par de días le dábamos a conocer en nuestros espacios noticiosos el caso de un asalto, un violento asalto a una sucursal bancaria ubicada al norte de Saltillo, una sucursal de BBVA, esto a manos de sujetos que irrumpieron en esta sucursal, utilizando un mazo, habrían cometido este robo del que en un inicio se había comentado, el botín había ascendido alrededor de 250 mil pesos. Bueno, la Fiscalía General del Estado ha avanzado en las investigaciones y el mismo Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, señaló que estos sujetos no serían parte de esta afamada banda del mazo que opera u operaba en diferentes estados de la República, debido a que hay indicios que estos hombres que cometieron este atraco, pues ni siquiera escaparon con dinero e incluso, incluso actuaron de una manera un tanto torpe, por lo que las investigaciones continúan para tratar de dar con el paradero. Los asaltantes que atracaron la sucursal bancaria de BBVA, Bancomer, ubicada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, podrían no pertenecer a la llamada banda del mazo. El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, refirió que dentro de la investigación no hay datos de prueba o evidencia que vincule a los dos hombres con integrantes de la referida banda de asaltantes. Es importante analizarlo, no irse con la primera impresión porque un mazo no es el adecuado para cometer un delito de esta naturaleza, habrá que analizarlo. El fiscal explicó que esto refiere a que las personas que atracaron la sucursal bancaria no eran muy expertos al momento de realizar el robo, ya que en los videos del banco no se observa que se hayan llevado el dinero. Hay que analizarlo, hay que recordar también que con un mazo estuvieron robando algunas joyerías a finales del año pasado y del anterior, tanto en Tufrión como aquí y en algunas otras partes, pero lo estamos analizando. Hasta el momento, personal de la Fiscalía a cargo de la investigación no ha recibido por parte del banco una cuantificación del dinero que supuestamente robaron los dos ladrones. Fue el jueves a mediodía que dos hombres, uno con un mazo y otro con un arma de fuego, sembraron terror en la sucursal bancaria ubicada en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez con la calle Hidalgo en la colonia República Oriente. Con imágenes de Sebastián López. Para Telezócalo, Luis Durón.